¿Qué es la transformación en la forma en cómo se terminaba de procesar la cocaína y la aparición de las primeras cocinas de estiramiento o de producción de cocaína a partir de importar la pasta base? Eso genera una transformación en el mercado local en el sentido de haber mucha más sustancia disponible. Pero por otro lado también tiene que ver con un momento de recuperación económica. Entonces en un momento de recuperación económica los mercados legales y legales florecen porque además están vinculados. Y por otro lado también tiene que ver con muchos estudios marcan en los últimos años una expansión del consumo de drogas alrededor también de otros consumos. Eso genera transformaciones al interior del mundo del delito. Por un lado genera un rubro novedoso que en los 90 no existía, era muy limitado. Las historias que yo reconstruí de los distintos ladrones en los 90 era un rubro que recién comenzaba a instalarse. Con posterioridad en un momento de transición y después cuando esta tercera generación de jóvenes que son los que ahora participan en este mundo empiezan a participar, muchas de esas cosas aparecen como parte del paisaje. Entonces eso genera nuevos puestos disponibles para construir identidad, prestigio. En relación a este mercado, un mercado que además se complejiza, genera una división del trabajo en su interior mucho más compleja que la anterior. Hay jefes y empleados y los empleados están también en diferentes niveles en relación con los jefes. Pero eso no quiere decir que sea una actividad que sea valorada positivamente, aún por los propios jóvenes que participan. Aún por esas personas que tratan de construir su identidad a partir de esto. Claro, aparecen también otras actividades. O sea, el robo sigue teniendo su peso para poder construir prestigio, identidad. El mercado de drogas ilegalizadas aparece muy censurado, o sea, compartiendo la moralidad de las sociedades en donde vivimos, en donde está imbuido por ese modelo prohibicionista y esa cuestión de esa censura en relaciones a ese consumo, más allá de que es un consumo extendido en todos los sectores sociales. ¡Gracias!